¿Qué es el tratamiento con biomagnetismo para la gonorrea? Es una infección de transmisión sexual, ITS, común. La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrea y la puede propagar cualquier tipo de actividad sexual. Se puede contraer por contacto con la boca, la garganta, los ojos, la uretra, la vagina, el pene o el ano. Se presentan más de un millón de casos en los Estados Unidos cada año. Las bacterias proliferan en zonas corporales húmedas y cálidas, incluso el conducto que transforza la orina fuera del cuerpo u uretra. En las mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el aparato reproductor, que incluye las trombas de falopio, el útero y el cuello uterino. La bacteria puede incluso proliferar en los ojos. El primer par biomagnético a impactar será lumbar 4, lumbar 4. Colocaremos el imán negativo en la parte baja de la espalda, hacia la derecha, y el imán positivo, en la parte baja de la espalda, hacia la izquierda. El segundo par biomagnético a impactar será mandíbula, mandíbula. Colocaremos el imán negativo en la barbilla, y los imanes positivos en la parte izquierda de la mandíbula, y en la parte derecha de la mandíbula. Lo ideal sería testar estos pares mediante kinesiología holística o aplicada para calcular el tiempo exacto que debe estar impactado cada par biomagnético, pero a falta de este testaje, la recomendación general es impactar cada par biomagnético durante 5 minutos. Los pares biomagnéticos se indican con un círculo vacío o con el símbolo más el positivo, y con un círculo con un símbolo menos, o la letra N, el negativo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. ¡Gracias!